La conductora de televisión Ingrid Coronado habría renunciado al programa Venga la Alegría, donde participaba desde hace varios años, así lo da a conocer la periodista Patti Chapull en su programa Ventaneando. Patti Chapull, en la emisión de Ventaneando de este jueves, comenta que al llegar hoy en la mañana a Televisión Azteca se encontró con la noticia de que Ingrid Coronado renunció a Venga la Alegría. La noticia referida le cayó a Chapull como agua helada, y le hace ver a sus compañeros, entre ellos Daniel Bisogno y Mónica Castañedo, que tal vez se sentía ya muy cansada por tantos años de trabajo. Castañeda cita que le solicitó una entrevista a Coronado, sin embargo se negó a dársela, porque no era el momento. Dice que le va a caer bien esto, será como un respiro en su vida, y que tiene una gran lista de cosas por hacer, dice Mónica Castañeda. Los conductores de Ventaneando se refieren a Ingrid como una persona profesional y trabajadora, y Bisogno se énfasis en que la salida de ella de Venga la Alegría, es una gran pérdida para la citada revista matutina. La nota sobre Ingrid a partir de 22 minutos en el siguiente video, en esta nota. Ingrid a partir de 22 minutos en el siguiente video, en esta nota.